Muy, muy buenas tardes para todos en este momento vamos a darle inicio a nuestro santo rosario hoy viernes, hoy en los misterios dolorosos vamos a escuchar un poco y vamos a orar, vamos a pedir perdón, siendo viernes de dolor, viernes de los dolorosos, los invito a decir yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Empezamos nuestro santo rosario por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, de Híbranos Señor Dios, en nuestro nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Los invito a escuchar la siguiente canción y que la cantemos juntos. Antes de escuchar la canción, digamos unidos a una sola voz, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Ahora sí, vamos a escuchar atentos esta canción y quien la quiera cantar, cántela. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor, no estés eternamente enojado, perdónale Señor, no estés eternamente enojado, perdónale Señor, no estés eternamente enojado, perdónale Señor, por tus traputas llagas tú eres, por tus afrentas y por tus hieles, perdónale Señor, 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 perd que te pulsaron, perdónale, Señor, por las heridas de pies y manos, por los vasos de estado inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por los dolores de sufriría, junto a la cruz la Virgen María, perdónale, Señor, por los ultrajes de los ayunos, de compasión y no me abandones, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, por la verdura de tu costado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor, tú que no quieres ser extravío, sino la salvación del impío, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Por tu bondad y por tu ternura, no tomes cuenta de su locura, perdónale, Señor, por tu pesar y abatimiento, perdónale, Señor, 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 perdónale, Señor Corazón. 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 Perdónale, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos todo nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos vengan. No nos dejes caer en la tentación y légranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en el día de hoy son los dolorosos. Primer misterio, la oración en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Indito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Indito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Indito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas De tu infancia y misericordia, amén El Rosario de María nos libre de todo mal Alabemos noche y día a la Reina Celestial Y con ella adoremos a la Santísima Trinidad, amén Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad La tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial Y con ella adoremos a la Santísima Trinidad, amén Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia, amén El Rosario de María, nos libre de todo mal Alabemos noche y día a la Reina Celestial Y con ella adoremos a la Santísima Trinidad, amén Cuarto Misterio, Jesús con la Cruz Acuestas al Calvario Padre nuestro que estás en el cielo, santificados de a tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia, amén El Rosario de María, nos libre de todo mal Alabemos noche y día a la Reina Celestial Con ella adoremos a la Santísima Trinidad, amén Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo En este misterio los invito a que todos juntos Oremos por la salud de todas las familias De todas las personas que en estos momentos están sufriendo y están padeciendo este virus Esta enfermedad llamada COVID-19 Oremos por la salud de todas las familias Y también Por todas las personas que en estos momentos están muriendo De un cáncer, de cualquier otra enfermedad Y pongamos y digamos a nuestro Padre Celestial con esta canción Señor, ten piedad Porque a veces no sabemos Y no hacemos las cosas que tú nos dices que hagamos Antes de meditar nuestro quinto misterio Cantemos y alabemos a nuestro Señor Digámosle, Señor, ten piedad Muchos sonA Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Para celebrar nuestro tiempo de Adviento. Y después vamos a cantarle en honor a la Virgen de Guadalupe. Para... Por las vísperas de la festividad. Guadalupe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Azucitos! ¡Vamos! 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 ¡A Belén! ¡Y veremos todos años del amor! ¡Vamos! 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 Y tres reyes del oriente se dirigen al volcán Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a ver Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del amarillo someterse la adoración Y ahora vamos a hacerle un homenaje a Nuestra Señora de Guadalupe Por hoy ser las vísperas de la festividad de Guadalupe Los invito antes de escuchar la canción A que mañana a las 4 pm por mi canal de Facebook Vamos a hacer el rosario a la Virgen de Guadalupe Y a las 5 por YouTube Y a las 5 pm en el canal de Facebook Hagamos la adoración a la Señora de Guadalupe Y a las 6 por YouTube Mil gracias Y acuérdense en la invitación mañana Y vamos a cantarle a Nuestra Señora De Guadalupe con toda la alegría del mundo Si no quiere cantar, cántale Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el tepe ya Suplicante juntaba las manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su fa Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su fa Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anaguá De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anaguá Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Juan dieguito la virgen le digo, Juan dieguito la virgen le digo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar, y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas. Su imagen amada, 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 su imagen am Para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. mil gracias a todos y les acuerdo la invitación para mañana a las 4 de la tarde en facebook y a las 5 en youtube en nuestro rosario en honor a la virgen de guadalupe y a las 5 en facebook alabanzas y honor a nuestra señora y a las 6 las alabanzas muchas gracias Dios les pague y nos vemos mañana en la cita 4 pm y 5 pm mil gracias Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta luego, feliz tarde